Con un fuerte énfasis en las gestiones realizadas en las distintas áreas del quehacer comunal. El alcalde Berguera, al hablar de presupuesto municipal e inversión social, destacó la lucha que se dio desde el año 2014 por mantener el casino de juegos por muchos años más en Puerto Varas. Agradeció a quienes nos apoyaron en esta cruzada que permite asegurar la permanencia de los 400 trabajadores y respectivas familias, a parte de los recursos que asegura el municipio por este concepto y que permite seguir realizando inversiones en la comuna. Es un tremendo logro, esto independiente de los operadores, obviamente nosotros esperamos seguir en Puerto Varas, siempre hemos pensado apostar por esta comuna, de hecho ya lo hicimos con anterioridad, pero independiente de los operadores es una noticia para la comunidad, una noticia que nos llena de orgullo. Nosotros estuvimos este año celebrando los 45 años del casino de Puerto Varas, uno de los casinos más emblemáticos e importantes de Chile, y esta noticia por supuesto que es una noticia fantástica e importante que nos deja tranquilos. Más adelante el alcalde Álvaro Berguer habló de los proyectos por realizar otros ya en ejecución, donde destacó la ejecución del mejoramiento Casa Cerro Filipi, recuperación de veredas, mejoramiento de accesos a discapacitados y jardines de Avenida Colón, ejecución trabajo de mejoramiento de pavimentos en varios sectores, mejoramiento plaza admirador. De la misma manera la primera autoridad agradeció la gran participación de la comunidad e interés en progresar, que ha permitido, señaló, generar subvenciones municipales, apoyando a juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, clubes deportivos, agrupaciones culturales y también a nuestro cuerpo de bomberos. Hemos tenido una cuenta pública interesante, donde hemos detallado todo lo proyectado durante el año 2014, y también haciendo una pincelada correspondiente a lo que significa el año 2015 y es lo que vemos, pero especialmente en términos numéricos, uno se queda conforme, yo quiero tocar dos puntos que son importantes, uno se queda conforme cuando tenemos temas importantes al respecto de lo que dice en relación al tema de la ley de transparencia, que somos uno de los municipios de Chile más transparentes en términos presupuestarios y además administrativos, y lo segundo es la cantidad de recursos donde hemos hoy día creado una plataforma muy importante y ya se nos permite hoy día desarrollar mayor cantidad de inversión en el interior de la comuna. El alcalde agradeció enormemente la labor de los funcionarios municipales y de los integrantes del Honorable Consejo Municipal por la confianza y apoyo a su gestión. El intendente regional, Nofal Abud, agradeció y felicitó el gobierno comunal liderado por el alcalde Berger, que permite que el gobierno regional y central siga invirtiendo en la comuna. Me parece que es tremendamente potente un gobierno comunal que es capaz de pasar de una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos a invertir más de 27.000 millones de pesos en la comuna y creo que también es potente la alianza que hemos podido construir junto al alcalde y el gobierno regional para también convenciendo a los ministerios poder traer a la comuna de Puerto Ara una inversión del gobierno central y del gobierno regional cercana a los 20.000 millones de pesos que es una inversión histórica que no se había registrado antes y que además se proyecta de muy buena forma para el año 2015 con casi 35.000 millones de pesos de inversión. Eso es producto de un alcalde pujante, es producto de un consejo municipal que está concentrado en los grandes temas para Puerto Ara. Al cierre de su intervención, el alcalde Álvaro Berger señaló Agradezco enormemente la labor de los funcionarios municipales y de los integrantes del honorable consejo municipal. Agradezco la confianza y el apoyo a esta gestión. Este es un esfuerzo en conjunto, es un gran desafío, seguir avanzando con transparencia y equidad. Nuestra comuna necesita y merece vivir mejor. El futuro de nuestra querida ciudad lo construimos entre todos, sin mentiras, sin envidias, solo trabajando por quienes nos dieron la oportunidad de representarlos. ¡Gracias!